Música Luis, estoy teniendo un momento de debilidad Chetosconia Es un momento de gordura Ya no quiero Pero es que es tan bueno el luchito Música 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 Que creen, ay miren mi papada Que creen Ando bien greñado igual que siempre Pero ni modo Vine a acostarme un rato Ya son las 4 de la tarde Y que creen Desde hace una semana Tenía antojo de Chetos con nieve Osea no revuelto pues Puedo estar comiendo chetos y nieve No estar embarazada No No se creen No, no estoy embarazada Tenía un montón de antojos Me serví en una bolsita Y Luis me dejó bien poquita nieve Serví para los dos Pues siempre sirvo para los dos Y él se lo come todo Y no me dejé bien poquito Y me hice un Ham and cheese Pero Dejé Casi la mitad Bueno Poquito menos de una mitad Porque no había almorzado Fui al Este ¿Cómo se llama? Fui a dejar a los niños en la mañana Y luego llevé a Leila Bueno No llevé a Leila No la llevé Pasé a echar chisme Con una amiga Que se llama Maki Y día de ahí Fui a hacer ejercicio Y ahora sí rompí récord Dos horas Estuve ahí Ahora sí sé de todo Y Me vine para la casa Y llegamos Me metí a bañar con Leila Me metí a bañar con la Leilucha Cara de trucha Y Le di de De comer Y este Me tomé un café Y me puse a hacerle A su comida A Luis Me puse a hacerle su comida Y Ya como a las dos se levantó Y se Fui por los niños Y cuando llegué Le di de comer Y estábamos allá afuera Le dije que quería Le dije que quería comer Chetos Con nieve Pero se la chingo Y no me dejó un poquito Pero no estoy embarazada Ya no No puedo Y ya no Este Ya vamos a cerrar la fábrica Ayer en la tarde Fui por nuestros contactos nuevos Y traigo unos Por eso no he tenido lentes Puesto No me puedo Por eso No traigo los lentes Porque traigo mis conces Así es Acabo de subir un video Este Les enseñaba Mis regalos Del día de las mamás Hoy no iba a grabar Pero Luis se va a ir a trabajar Y doña Gloria Va a ir a trabajar Entonces se van a ir ellos A trabajar Y Nos vamos a quedar Con las chiquillas Y Irene anda enojado Porque quiere la computadora Me la acaba de traer Pero no se quiere meter a bañar Y le dije que si no Se baña No le presto la computadora Y ahí está tirado en el suelo Ahí está tirado Así que Las veo más al rato Las veo más al rato Ok Hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Bien? Diles a dónde quieres ir Voy a ir No quieres ir Voy a ir A fuera a jugar Estás al parque Al parque A caminar Vamos a la parque a caminar Diles Mi papá ya se va a trabajar Mi papá ya va a trabajar Y va Va hasta lejos Y no va a venir para acá Y va Eso es mi abuelo Con esto abuelo Enseñales a tu abuelo Con esto Abuelo ¿Quién es eso? Darcy ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿De dos a tres hermanas? No Si no te estás en rato Dámelo Vete ¿Quién es ese? la tienda y luego aquí está aquí ya me las voy a nadiar a las dos primero una y luego la otra no Leila no mi bebe ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es por allá? no, afuera no no es cierto agárralo allá adentro tallale bien Leila anda muy acomodida algo ha de querer algo ha de querer ¿qué estás haciendo? en el fondo este ya puedes tener novio no ¿qué tienes en la cara? ¿qué es eso negro? pero ya me fuiste a agarrar mi ese de las pestañas ¿sí verdad? no parece madre mira me asustaron me asustaron Leila está ahí leila está ahí asustada dientes de fierro buenas noches son las 10 son las 10 de la noche y Leila está bien dormida pero aquí el bombón y Aiden no se quieren dormir yo no soy bombón si eres un bombón de chocolate se me fue la tarde bien rápido se me fue la tarde bien rápido es un mic oh la bailarse este estaba estaba lavando mis brochas y este no me dio tiempo de ir agarrar lo que voy a poner en la bolsita de el sorteo que voy a hacer pero mañana voy a agarrar las cosas ya tengo unas ahí pero voy a agarrar más para hacer el sorteo entonces hoy ya no pude ir se me fue el día bien rápido entonces ya tengo unas cosas ahí pero quiero ir a agarrar otras más no van a ser muchas pero quiero darles algo así que este estén atentos al video de mañana ahora sí perdón disculpen que hoy no lo hice pero es que cuando Luis trabaja y los niños van a la escuela no me da tiempo de nada entonces mañana es sábado mañana Luis descansa voy a llevar a los niños al catecismo y cuando los lleve de ahí voy a pasar a comprar las cosas este así que ten pendientes nos vemos mañana ya voy a acabar el vlog aquí muchísimas gracias me tienen tirado ahí muchas gracias por vernos no olviden suscribirse si son nuevos suscríbanse gracias por ver el video gracias por por darle play a nuestros videos estamos bien agradecidos que se han suscrito a nuestro canal y este regálenos un like y comenten nunca nos comentan comenten queremos conocerlos así que así que nos vemos mañana en otro video les prometí que iba a estar grabando más seguido así que hace rato subí un video y hoy les grabé también así que mañana les voy a grabar y el domingo ok entonces nos vemos bye